El guardián de mi hermano, capítulo número 21 Ok amigos, nos quedamos aquí para aquellas personas que están siguiendo esta hermosísima serie Pues Sam se apartó de nosotros Creímos que la habíamos convencido Creíamos que había retirado de él la obsesión por tener el tesoro más preciado de todos los piratas Pero no, cuando estábamos a punto de subir al helicóptero o al avión de Zulia Sam se separó de nosotros Bien Y ahora se dirige a donde se encuentra el barco de Abril Se supone que en ese barco también está el tesoro que tanto hemos estado buscando en toda la campaña Pero Sam, antes de alejarse de nosotros, nos dijo que el barco se encuentra debajo de esa gran montaña misteriosa Desde este ángulo, ya estoy bajando muchísimo No logro ver esa montaña Pero, imagino que estoy yendo por el lugar adecuado Aunque aquí creo que me quedé perdido Ay demonios, ¿por dónde podría subir ahora? Mmm, aquí hay pendaños ¿Puedo poder agarrarlos? No ¿Podría pasar por esta puerta? Tampoco ¿Por dónde fue Sam? Ay, no puede ser, me perdí Espere un momento Esta casa de madera, tal vez podría ayudarme a seguir subiendo O tal vez no Yo creo que sí Solo tenemos que buscar la forma de subir Mire, no puedo pasar por estas plantas Ok No puedo Es bastante raro que Dre no pueda escalar por aquí A no ser que el camino sea por otro lado Creo que por aquí he venido ¿Nos perdimos acaso? A ver, hay que subir para poder ver Por dónde podríamos ir Este creo que por abajo no es Y creo que por aquí hemos venido, ¿no? Ah, sí es por aquí Ay, ¿qué es eso? Pisadas ¡Sam! ¡Maldición! Estoy seguro de que ya está lejos ¡Samuel! ¿En dónde estás? Sí, creo que Sam logró alejarse de nosotros Porque nos distrajimos en esa casa de madera Maldita sea ¿Cómo pude yo? Un experto cazador de tesoros Dejarse engañar tan fácil Iré a esa montaña terrorífica Salvaré a Sam Y saldré de aquí Sí Nos reiremos de esto mañana Pino lo mismo No puede salir nada mal Además somos Los actores principales de este juego ¡Uy! ¡No te caigas! No ahora Creo que hay varios lugares para ir Pero tenemos que coger el indicado Perdí mucho tiempo Tiempo valiosísimo ¡Wow! Por abajo ¡Sí! ¡Uy! ¡Casi me la cago! ¡Casi la vuelvo a cagar otra vez! Pero Bueno, podemos bajar Pero Normalmente El juego nos indica que tenemos que subir Así que no sé si estoy haciendo esto Muy bien que digamos No bajar ya no podemos Y sigo perdiendo el tiempo No debería perderlo No es No era por abajo No era por arriba siempre Aunque a partir de ahora ya no puedo Ahora sí puedo subir ¡Ah! Si es por arriba entonces Maldita sea No hay muchísimo tiempo O tal vez Al tratar de subir Voy a caer muchas veces Y por eso que Hay pase para seguir subiendo Aunque estemos abajo Un gancho Aquí vamos Siguiendo el rastro Las pizadas acaban aquí Vamos ¿Hacia dónde se fue? El gancho Nos indica el camino Creo que es hasta allá O no está muy alto Entonces tenemos que usar la cabeza Y voltearnos Por aquí ¿Verdad? Yo creo que sí Agárteo Drake Y acá hay otro gancho Que no es el mismo Ajá Este sí que sí ¡No, Sara! ¡Chicaste ya! ¡Uy, puta! Casi me saco la mierda Casi Me voy De frente ¡Oh, Dios! Estuve muy cerca De caer Más pisadas Bien No te caíste Así que Eso es Aún puedo matarte Yo creo que vamos a ver Una pelea épica Entre Sam y Drake Bueno Entre Sam y Nathan ¿Por qué creo eso? Porque la obsesión de Sam Es muy grande Por el tesoro Y Drake Ya no quiere saber Nada del tesoro Solo le interesa Salvar a su hermano Y llevarlo a casa Él creía que estaba Muerto por muchos años Pero no fue así Aunque igual No sé lo que haya Pasado más adelante Tal vez Muera Sam Tal vez muera Zully Muera Elena Sería Muy impactante Ver una muerte De nuestros héroes Y tampoco sé Si es que Habrá un Uncharted 5 O ese es el final Porque el título Del juego es El desenlace Del ladrón ¿Qué es esto? Alguien estuvo Acampando aquí Oh Y creo que No por mucho tiempo Es un pirata No es El nieto de Burns El nieto del señor Burns Casi lo logras amigo Casi llegaste a la meta Pero no lo lograste Ay estúpido y sensual Burns Vamos Más huellas Más pizanas Que se Dirigen aquí Bien Adentro Nos topamos ahora Con este puente Que me parece Que Tiene toda la pinta De que se va a derrumbar Se los dije Haber jugado tanto tiempo Uncharted 4 Bueno Toda la saga de Uncharted Ya te imaginas Lo que va a aparecer Aunque a veces Se ha logrado En varias ocasiones En esta campaña Sorprenderme Bien Ahí estás Bien Aquí vamos Más puentes Que se romperán Ya he hecho Salvador Bueno ¿Y ahora qué? Tendré que bajar Supongo ¿No? Esto no está tan alto Que digamos Y lo que no he visto En el juego Son animales Me hubiera gustado Ver más animales Hemos pasado Por mucha jungla Pero No hemos visto Muchos animales Solo vacas De lejos Pero nada más Hubiera sido demasiado épico Haber sido atacado Por animales ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Una hermosa tortuga! ¡Ay! Debe ser una tortuga Araña Ahí está todavía Ahí está todavía Ahí está todavía, ¿no? Quiero tomar una sopa De tortuga Ahí está, huevón Romperé su caparazón No, no, creo que es la piedra Justo al lado de tortugas Digo De animales Y encontramos Una tortuga, ¿eh? ¿Habrá más? ¿Por aquí? Espero que sí Y ahora Y ahora es la gran pregunta Creo que podré saltar tranquilamente Y agarrarme con mi gancho O que diga Con mi punzón ¡Ah! 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 Dios, esto es más difícil De lo que parece No sé ustedes Pero Cuando Drake Se Deslizó Con su punzón Me hizo recordar mucho A God of War ¡Ay! ¡Carajo! Casi me caigo Esta vez Puta madre No puedo saltar más A ver, a por aquí Lo bueno de esto Es que Me di cuenta Que podemos usar el punzón De dos formas, ¿eh? Deslizándonos Bueno, imagino que será Por acá abajo Me tendré que dejar caer Y volver a agarrar El gancho ¡Yo puedo salvarlo! ¡Mierda! Ok Fue como me lo imaginaba Y ahora esta es la parte Lo complicada ¡Oh, oh! ¡No mierda! ¡Oh! Me voy por la derecha No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Pero lo hice Dejarme tirar Y buscar Acá Es esto Es esto Es esto Es el barco de Avery Y amigos Lo hemos conseguido Ahora por fin Estamos en el barco De Avery Es el puse perfecto Pero tenemos que usar Con ¡Bastante cuidado esto! ¡Oh, shit! Bien, me agarro de aquí Tomaré más impulso Para usar el gancho Ahora Estoy A salvo A salvo Lo logré ¡Sí! ¡Sí! Mejor que tendré que bajar ahora ¡Ándate a cagar! Es que estuve muy emocionado Y bastante apurado Por llegar hacia el barco Bueno Me quedé aquí otra vez Perfecto, amigos Tenemos al barco Con el tesoro Abajo de nosotros ¿Y ahora? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! Ok Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que saltar Usar el punzón Y luego Acercarme A los peldaños Para seguir subiendo Y también Bajando, ¿no? Porque Tenemos que Ir por arriba ahora Ahora ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, weón? Ok Ok, ok, ok Estamos muy cerca De conseguirlo Lo logré Lo logré, lo logré, lo logré Tengo que pararme Usar Los bordes de la roca De The Rock Muy bien ¡Uf! Estoy muy cerca Creo que bajaré por aquí Sí, vamos a deslizarnos Esto será divertido Pero abramos bien los ojos Para ver si hay ganchos ¡Uy, chucha! Qué maravilla que se me cae, weón Ok, una roca maldita ¡Anda, taca! Dije que tenía que abrir bien los ojos Esto no podía ser tan fácil Y no lo es Creo que bajaré por aquí Sí, será divertido Pero ya no me pillarás Maldita roca traicionera Ok, ahí está ¡Ah! No debí haber saltado en este momento Perdí, perdí, perdí ¡Oh! A la derecha ahora ¡Ah, no! ¡Mío! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que será ¿En serio hiciste todo eso, Sam? No digo Seguro encontró un camino alternativo Un camino De los todos ¿No será por abajo nadando? Tal vez haya un hueco aquí Que me abra camino ¡Uy! Una pista Salí una pista Pero creo que no la necesito Por acá hay un hueco, claramente Sí Sí, me encontré ¿Y salimos o no? ¿Estamos del otro lado ahora? ¿O no? Creo que sí Tenemos que seguir avanzando Espero no haberme dado la vuelta Y regrese ¿Por dónde he venido? Parece que no Porque esto es diferente Uy, está a punto de morir ya ¿Ya terminamos aquí? Esta es la última, señora Bien Deprisa Si alcanzamos a los otros Sam acaba de robar nuestro bote Se dirige al barco de Avery Vamos Déjalo Terminamos ¿Terminamos? Muchos ya han muerto, Rafe Y los que están vivos se han marchado ¿Puedes ver eso? El final ¡Ya está! ¡A la vista! Ese loco pirata tuyo Puso trampas en toda la cueva No pondré un pie en ese barco Nadine Si das marcha atrás ahora No solo la muerte de tus hombres Sino todo lo que hemos hecho Seré en vano Tenemos millones en oro aquí Diría que eso Y estar con vida es algo Ya veo por qué tus hombres te abandonaron Disculpa Estamos a punto De hacer historia Y tú prefieres marcharte Con una miseria Una fracción de lo que Sam conseguirá de ese barco Si puede salir con vida de ese barco Puede quedárselo Yo diría que se lo ganó Dios sabe que tú no Escucha Podemos quedarnos E insultarnos todo el día ¿O podremos terminar eso? ¿Qué? ¡No! ¡No lo terminaré ahora mismo! Perdón, señora Lo bueno de los mercenarios, Nadine Es que la lealtad Se compra No se gana Ahora vamos Terminamos todo esto Juntos O terminamos todo esto aquí mismo Hagamos historia Buena chica Damos primero Y así fue como Cagaron Cagaron a la negra Y bien merecido Que se lo tienen Y Drain Lo vio todo No es por aquí No es por aquí No es por acá Y ya Ahora sí Veamos que nos tienes preparado Capitán Hebre El final de un ladrón Capítulo número 22 Y creo que este ya es el capítulo final ¿Verdad? Lo dice muy bien el nombre del título Pero vamos a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Y el próximo Ya será El desenlace Del dragón Digo Del ladrón Me confundí con el dios dragón Shanglón Ok Espero que el video les haya gustado No olviden Que pueden compartir este video Con sus amigos Dejar sus comentarios aquí debajo Y seguir apoyando Con sus like Para más videos De aquí Ay Concha Dios Ah Me asusté Bueno Como les decía Dejar sus comentarios aquí debajo Y seguir apoyando Con su like Para más videos De Uncharted 4 Ahora sí me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós